Los puestos de comida en las calles de Tegucigalpa han proliferado debido a los altos costos de comer quizás en un restaurante. El calor de una estufita con gas y el sudoroso balde de refrescos naturales con el sonido de palmeos de manos moldeando el producto del trigo para hacer las redondas formas que hacen uno de los manjares más suculentos de nuestras tierras, las baleadas. Si bien es cierto, el origen de la baleada no está muy claro. Lo que sí es claro es que en Baleada Sandra, desde hace 10 años, se han alimentado desde el más humilde hasta los periodistas más reconocidos. Realmente el negocio es de mi mamá. Ella se levanta a las 2 de la mañana a hacer lo que es la horchata, el pozón, la baleada, amasa la masa en la noche. Para después a las 6 de la mañana, porque estamos aquí a las 6 de la mañana. Y primeramente pues le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de levantarnos día a día y tener el negocio que nos da para el pan de cada día. Lo más difícil, venirnos. Venimos desde Viadela, pero nos venimos en un taxi. Y gracias a Dios pues nos cabe todo en el taxi. El nombre del negocio viene de la madre de Helen, quien ya después de tanto tiempo los años han pasado algo de factura. Es por eso que sus hijas, siempre bajo su ojo vigilante, han estado al frente también de este negocio. Me ha contado usted que este negocio es de su mamá. ¿Cómo aprendió ella? ¿Cómo ustedes me imagino que están aprendiendo de lo que ella les ha enseñado? Sí, estamos aquí. Gracias a Dios ella me enseñó y pues hoy por hoy estamos nosotros aquí al frente, ¿verdad? Es de ella, ella no viene porque realmente está cansada. Pero sí, tenemos 10 años de estar aquí. Ahorita el 15 de septiembre cumplimos 10 años de estar aquí. Ya, escucha, el Día de la Patria cumplió 10 años. El Día de la Patria sí, 10 años de estar aquí. ¿Qué es el día que nos venimos más? Viene a comer también Alex Márquez, que él nos vino a hacer también una entrevista. Y le doy gracias. Mucha gente ha venido, la verdad, para acordarme del nombre de todos, pero sí, verdaderamente nos viene a visitar bastante gente. Hasta extranjeros nos vienen a visitar. Mire, el día a día es bien difícil porque a veces las ventas están buenas y están malas. Sale para traer al día siguiente, pero también sale para alimentarnos, pues, porque de aquí es que sacamos el día a día, para los hijos, los gastos de la casa. O sea, pero es bien difícil, es bien difícil. 10 años no son fáciles, han sido bien difíciles, pero le damos gracias a Dios. ¿Y aquí han salido adelante prácticamente su familia? Aquí hemos salido adelante, gracias a Dios. Y aquí nos alimentamos cuatro familias de aquí. ¿Cuatro familias? Cuatro familias. Ajá, ¿y quiénes son esas familias? Bueno, aparte de su mamá, ustedes. Sí, bueno, trabaja mi hermana con nosotros, mi hermana tiene su familia. Yo tengo mi familia, está la familia y la familia de mi mamá. Ajá. Y de ahí de la familia de mi mamá también está mi abuela y todo, gracias a Dios, nos alimentamos de aquí. Las vendemos muy caras, pero sí vendemos variedad, porque las vendemos de huevo, de pollo, de carne, de chicharrón, de aguacate, plátano. Y la gente busca lo que es chicharrón, carne. ¿Es la que más le consume a la gente? Es la que más consume a la gente, la de chicharrón. ¿Y esa cuánto cuesta, más o menos? Esa cuesta 24. ¿24? Sí, mi mamá los hace, son chicharrones caseros, mi mamá los hace. ¿No son comprados? No, no, mi mamá los hace. ¿Qué se llama su mamá? Sandra Elizabeth Godoy. Entonces, vemos que usted está orgullosa de su madre y bueno que les ha heredado esto. Claro que sí, claro. No, pues, dígase lo que pasa después de 10 años. No, claro. Gracias, madre, por enseñarme todo lo que me has enseñado hasta hoy y gracias por estar aquí siempre con nosotros. Con trabajo honrado. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de levantarnos día a día. Y pues solo hay que darle gracias a Dios. Y gracias a la gente porque nos viene a visitar y aquí están las baleaditas dispuestas, listas para todos ustedes. De 6 de la mañana a 11, cientos de baleadas salen de sus manos a las bocas de sus comensales, quienes salen satisfechos no solo por la comida, sino por la jocosidad y las sonrisas de estas mujeres que han dedicado su vida a salir adelante. Baleada Sandra es considerado como un puesto de baleadas gourmet en la calle, ya que además de poner un poco de sabor y risas, lo hacen solo para poder formar a sus familias, las cuales han vivido de palmear de manos y de las suculentas combinaciones que hacen. Bueno y desde Baleada Sandrita estamos despidiéndonos este fin de semana en esta biografía urbana, donde se demuestra una vez más que con trabajo honrado y con ganas de trabajar se puede salir adelante en este país. Con cámara de Jorge Poveda para Biografía Urbana les informó Marco Caliz, recordándoles que desde Notifides promulgamos una cultura por la vida. Baleada, y bate bien los huevos, baleada, ponle manteca y soda, baleada, porque la voy a comer toda, baleada.